Al final de este episodio vas a querer jugar un Ray Day completamente diferente este fin de semana, aunque tal vez no de la manera que tú crees. Vamos a ver, esto es la cosa. Al fin conocemos las estadísticas y los movimientos de Cleavor, que es el Pokémon que protagonizará el Ray Day este día sábado. Este día sábado va a ser ese Ray Day como tal. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? De hecho, mucha gente tenía la intriga de, ok, qué tan bueno será, valdrá la pena, lo voy a farmear, menloquees, bla, bla, bla. Así que bueno, vamos a hablar de qué tanto deben gastar o no tanto esos pases en general y qué tanto vale como para usarlos. Hasta los gratuitos quedan en este evento y hay más que hablar en este video, se los digo yo. Número 1 de rápidos tenemos ataque rápido y tenemos tajo aéreo. Que primera cosa que vamos a notar es no hay bonus stab en los rápidos. Lo que puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de las circunstancias. Para PVE específicamente eso le corta posibilidades y ya les diría en un momento la situación con él en PVE. Pero sí, y cargados tenemos tijera X, bastante sólido, buen veiteo y bonus stab. Avalancha, bastante sólido, buen, no sé si veiteo, pero veloz, decente, contundente y stab también. Y roca afilada, decente, bueno, fuerte y stab también. No tienen que ser establos de movimiento. Hay gente que a veces se obsesiona con que los movimientos sean bonus stab y que si mi Pokémon es de roca, ¿por qué no taca movimientos de roca? Eso no es realmente la regla en la vida, además nunca lo ha sido. De hecho, para jugar bien uno tiene que saber tener la cobertura. Pero hay ciertas cosas en las que se requiere o se prefiere tener ese aspecto. Y aquí estamos con un poco más de un lado que del otro, es lo que les tengo que decir. Y más en términos de rápido. Si tuviera un rápido un poco más sólido, podríamos llegar a lugares más interesantes. Más porque tenemos ese avalanche y esa tijera X de cargados, que ya es un buen set. De pronto un rápido que le ayude a respirar un poco mejor, más allá del tipo, podría ser tal vez el camino. El camino, así sería. De estamina 172, de base de ataque 260 y base de defensa 180. El problema con esto, nuevamente, es un cañón de cristal, básicamente. No es full frágil locura, pero sí que es bastante hacia esa dirección. Pega fuerte, muere fuerte. Eso es lo que tenemos. Y creo, si no me equivoco, que las estadísticas están ligeramente más arriba de lo que deberían de estar. Estoy casi seguro de eso, aunque no lo sé en este momento. Pero igual no hay tanta diferencia entre lo que creo que debería ser. Sea como sea, es un cañón de cristal que no tiene tanta velocidad comparativa como la que creo que debería tener. Es lo que quiero decir. Ahora, después de todo este rollo, vale la pena en algo este amigo. Vamos a ir a ver en PvPug. Tenemos aquí la Liga Super. La Liga, perdón. Liga Super. Ahí está puesto. Vamos a ver cómo le va a ir en Liga Super. Le puse ataque rápido, le puse tijera X y le puse avalancha. Van a ver que va a tener un resultado. Eso está correctamente posicionado todo. 1500 contra todos los pokés. Y pongámoslo a un escudo, que siempre es la intermedia que se calcula para no calcular cosas diferentes. Así que vamos a calcular a un escudo también. Tenemos un 52.8 de victorias. Ahora, esto es contra todos los pokés. Obviamente eso varía mucho si no se va a fijar contra el meta. A ver, al ver un 52% de victorias, creo que este primer resultado les va a decir la historia del resto de resultados. Ese 52% probablemente no solo sea el porcentaje de victorias, pero también sea el porcentaje de uso de Cleavor. En el sentido de que un 52.8% del tiempo ustedes de pronto van a tener estrategias con Cleavor. Y tal vez, ¿lo se usan? Tal vez no. Es como una tirada de monedas. A lo que me refiero es un 50-50 el querer utilizarlo o ir a utilizarlo. Y esa es la situación con Cleavor. No es una locura. Va a quedar, 19.5% quedado de Liga Super. Va a quedar en ese intermedio en todo lado. En todo lado va a quedar en ese coso de que está bien, se puede usar. Hay estrategias que uno puede llevar con él, pero se debe usar. ¿Es una locura? ¿Va a romper el meta? No. Ahora, no todo tiene que romper el meta para ser bueno. Tal vez él sea bueno y ya. Es intermedio. En todo sentido, es intermedio. No es una locura. Se podría llegar a llevar, pero no es una locura y no es necesario realmente en ese sentido. Así que están ustedes como lo quieran aplicar. Y tengo que decirles, esto para no estar repitiéndome, porque sería repetirme básicamente. Van a ver que en Liga Ultra, nuevamente, 15.6% contra el meta. Y van a ver que en Liga Master es una situación muy parecida también. En la que tendríamos 15.2% contra el meta. Es la misma historia en todo lado. Y si lo pongo contra todos los poques aquí en Liga Master, se van a dar cuenta que de nuevo es 50 y algo. Porque pasa lo que les digo. Es intermedio. Ahí está. Justo lo que les digo. Es intermedio. Es totalmente promedio. No hay más que promedio que decir. Ahora, la otra cosa es, ok, bueno. No podría aprender otro movimiento que le pongan de pronto de aquí a que llegue el Rey Day. Tal vez hoy en el futuro, en algún entretemporadas o lo que sea. Pues sí, realmente Cleaver puede aprender muchas otras cosas. Pero Cleaver tiene un problema particular y es cuando salió. Porque él salió en una generación, en la octava generación, al final número uno. Y número dos dentro de un juego muy limitado. Porque el Pokémon Legends Arceus funciona de una manera diferente. Y eso produce que tenga un menor set de posibilidades. Por lo que si se dan cuenta, eso es lo que puede aprender en Pokémon Leyendas. Que es ataque rápido, viento a plata, golpe aéreo, doble golpe, trampa a rocas, tajo aéreo, danza a espada, hachazo pétreo, tijera X y abocajarro. Abocajarro igual podría ser interesante con él. Y aparte de eso, ignoran todos esos, ya les voy a decir que es eso. Aparte de eso, por tutor de movimientos, también puede haber aprendido Avalancha. Que eso lo aprendí ahorita. Falso tortazo, foco a energía, giga impacto, golpe aéreo, golpe a roca, hiper rayo, paz mental, psicocorte. Rapidez, roca afilada, tijera X, trampa roca, viento aciago. Así que tiene otras opciones potenciales en nuestro amigo Cleaver. No es como que esté del todo en la nada y en la caca. Pero definitivamente no nos ha llevado ahí. Y tengo que ser sincero, existe una situación. Vieron todos los movimientos que me salté, que no les conté ni les expliqué. Y es porque en Ayantik generalmente se salta esos movimientos, que son los de novena generación. Pero hay una razón poderosa de por qué hacen eso. Y eso lo vamos a ver en el video de mañana. Sí, les voy a dejar teaser, pero no acaba aquí el video todavía. Porque hay una cosa más que decir. Sí, mañana vamos a ver ese video y les voy a decir la gran razón por la cual en Ayantik se salta esos movimientos. Y lo que eso puede representar para el futuro en el PvP. Pero les prometí al inicio de este episodio que iban a querer jugar a Torrey Day cuando vieran a Cleaver. Y no es porque sea malo, porque es ok, es por medio. Ya se dieron cuenta de eso, lo dije como 30 veces. Pero es esto. En el propio post del evento que estamos viendo por acá, se van a dar cuenta que tenemos estos bonos. Cleaver aparecerá con mayor frecuencia en las incursiones en general. Cool. Tendrás más posibilidad de encontrarnos un Cleaver variacolor. Cool. La última. El límite de pases de incursión remoto se aumentará a 10 durante ese día del sábado tal. Cool. Pero el de en medio es el más importante. Porque podréis ganar hasta 5 pases de incursión diarios más. Girando fotodiscos en los gimnasios durante el evento. Y ustedes dirán, bueno, pero eso se hace en todos los Ray Days. ¿Qué tiene eso de nuevo, Johnny? Que desde hace unos como 2 o 3 Ray Days más o menos. Eso es una cosa que se agrega. Y no sé por qué la gente sigue sin remarcar esto. Pero, y hasta 2 horas después de que finalice. Y eso vale jodido oro. Porque, si ustedes de pronto no están tan interesados en jugar Cleaver. Tienen 2 horas para jugar los Ray Days que les dé la jodida gana después de que acabe el evento como tal. El evento como tal es el día este sábado de 6 de mayo de 11 am a 2 pm. Y después de las 2 pm tienen 2 horas más hasta las 4 de la tarde. Para poder reidear 5 pases gratuitos de lo que se les dé la gana. Ya ven a lo que me refiero con que quieren jugar un Ray Day diferente. No han sacado el Genesec nuevo, por ejemplo. Salió Genesec con Fulgorrom actualmente. Es relativamente fácil de vencer con 3 personas plus. Lo pueden vencer fácilmente. ¿Por qué no ir a jugar 5 Genesecs de pronto? Y buscar y probar suerte a ver si les sale el Genesec Shiny de esa manera. Entre otras varias situaciones que podrían ustedes pensar. De pronto quieren jugar alguno de los Ray Days de nivel 1 o nivel 3. Y farmearlos durante este evento porque quieren jugarlo solito. Quieren hacer lo que sea. Pueden hacerlo. No hay ningún problema. O quieren ir a reidear a Mega Seasor. Y quieren tener esa Mega Energía de esos 5 pases. Digo, esos son como 1000 de Mega Energía gratis. Por reidear a esos Mega Seasor si logran vencerlo. Pueden sacar bastante energía de ellos a lo que me refiero. Y además que Mega Seasor también tiene la misma situación de Genesec. De que con tipos Fuego uno puede derrotarlo con poquitas personas. Misma historia. Van a querer jugar un Ray Day diferente probablemente al final del día. Y no los culpo. No es una mala idea. Es una manera de aprovechar ese bonus de una manera distinta. Tal vez no con Cleaver, pero sí. Ahora, eso quiere decir no jueguen ninguno. Yo no diría eso. Jueguen igual por lo menos uno. ¿Saben? Tal vez el del pase del día anterior. Y así juegan su Cleaver respectivo. Y ya después sí le dan a lo que a ustedes les dé la gana con los otros 5 pases de incursión. Lo que sí diré es que tomen en cuenta que para jugar incursiones de lo que sea, después de que sale eso, tienen que esperarse un rato después de que haya terminado el Ray Day como tal para que aparezcan los huevitos y se abran como tal. Y sobra decir también que hay un factor suerte de que les aparezca cerca a ustedes en las incursiones para jugar esos 5 pases gratis del día. Pero digo, la opción está ahí. Y es algo que por mí personalmente yo les diría no lo ignoren porque puede ser decentemente útil para ustedes. Ahí se puso full volumen. Decentemente útil para ustedes e irse a jugar otra cosa que jugar el mismo Cleaver. Ahí lo dejo. ¿Qué les ha parecido? Nos vemos en otro episodio más. Próximo episodio. Y la próxima. Suerte con Cleaver. Bye. Suerte con Cleaver. Suerte con Cleaver.